Sí, sí, ahí lo tiene. Seguimos con los sí y los no del verdadero y casero y auténtico pionono. Dale, humado. Como que usted ya lo puso ahí, pero está crudo todavía. Ya lo puse acá, pero está crudo. Los seis huevos con 60 gramos de azúcar, una cuchara de miel. Este sí de vainilla, si querés, no le puse. Y 60 gramos de harina. Viste que yo lo puse en la placa, lo extendí con esta espátula. Y Juan Braceli bien me dijo, che, aclará que la gente puede reemplazar esta espátula, que quizás vos no la tenés en tu casa. Yo en mi casa lo hacía con un cuchillo grande, cuchillo asado de mi papá. Con eso distribuía esto y mi papá me quería matar, pero bueno. Yo lo hacía con una maderita de cajón. Está muy bien, está muy bien. Le pasaba como el lampazo, ¿vio? Sí, sí, yo lo hicino con esas mismas de gozo. Se puede hacer con lo que quieras, se puede hacer con lo que quieras. Con la percha. Lo que es fundamental es que no te tientes de hacer esto. No, no, el aire. Porque vas a perder el aire. Y tampoco hagas lo que hicimos nosotros, que tuvimos una pausa y como siete minutos en el medio, porque en ese momento perdió aire. La televisión es así, ¿eh? Exacto, estirando. Pero estamos en el aire, ¿o no? Sí, pero vos, ni bien lo estirás, lo mandás al horno, ¿bien? Lo mando al horno. Camina al horno. Voy a hacer el horno. Horno fuerte. Ah, sí. Horno a 200 grados. ¿Para qué? Porque se tiene que cocinar en siete minutos. Si el horno está a 160 grados, como cuando haces una torta, te va a pasar que te va a quedar como este, te va a quedar una galleta. ¿Por qué? Como que se va a ir secando con el tiempo. Porque se seca con el tiempo. Entonces, horno fuerte unos siete minutos. ¿Cómo te das cuenta que está listo el pionono? El tiempo lo seca todo. ¿Cómo? Porque a los siete minutos vos vas a sacar el pionono del horno o lo sacas un poquito y vas a probar que se despegue del papel manteca, ¿bien? Si el pionono se despega del papel manteca, quiere decir que está listo. Bien caliente, ¿no? Bien, en caliente. O sea, siete minutos de horno a 200 grados, lo sacás, se despega, ves que despegas una puntita, se despega, lo sacás del horno, lo das vuelta, lo desmoldas en un papel manteca y algo fundamental. Si vos vas a guardar el pionono hasta mañana para rellenarlo, en tibio todavía lo vas a enfilmar con el mismo papel manteca, si querés, lo vas a doblar todo, fíjate lo tierno que está. Esto es clave, ¿no? Sí, esto es clave. Es un pergamino. A doblar todo y lo vas a enfilmar bien cerradito. ¿Para qué? Para que mantenga la humedad y no se te seque. Entidio. ¿En tibio? ¿Frizarse podría frizar, dime? Se puede frizar de la misma manera, lo doblás así, Dani, le pones un film alrededor para que no se seque, lo frizás y cuando lo querés utilizarlo, bajás a la heladera y lo vas descongelando. ¿Bien? Mirá lo que es tremendo. ¿Señorita? No, eso es tremendo. Con este pionono vamos a hacer un tronco de chocolate, que no es cualquier tronco de chocolate calabrese, es un tronco de chocolate que está dedicado a Félix, que hoy cumple años. Claro, Félix. Un divino total, un amigo que cumple unos pocos años, así que le mandamos. ¿Cuánto cumple Félix? Ahora nos van a decir cuánto cumple exactamente, cumple seis años. Un besote para Félix, que cumple seis años. Dígame quién es Félix, para conocerlo. Un amigo, un amigo de la casa. Un amigo, un cocinerito argentino. Seis años. Trabaja acá en la televisión pública. Trabaja acá, ya chiquitita. Va a ser carrera. Es chiquitito. Pero ese pionono de chocolate se lo dedicamos a él. Me imagino. Sí, exactamente. Bueno, este tronco de chocolate se hace así. Vos haces el pionono, lo haces vos o lo compras, pero después de haber visto los hilos, ¿no? No, no se lo compras nunca más, lo haces en casa. Y los rellenamos con una crema de chocolate, que te digo lo que tiene, Calam. Sí, por favor. Tiene 500 gramos de chocolate, eso te va a alcanzar como para... De dulce de leche, perdón. De dulce de leche al repostero. 200 gramos de manteca pomada. Sí. Lo batiste bien, le agregás a esos 150 gramos de chocolate derretido, batís bien, y le agregás 360 gramos de crema semibatida. Bien. Todo eso lo mezclás y haces esta crema de chocolate. Rellenamos el pionono y ahí vamos arrollando, o enrollando más bien. Ahí está. Arrollar, arrollar. Este pionono de chocolate. Está haciendo un sushi de dulce de leche. Sí, sí, me encantó esto. Esto es muy rico. Una vez que lo rellenaste, podés directamente decorarlo así, o lo podés mandar un ratito a la heladera para que esté más firme. Te recomiendo que hagas eso, lo mandes un ratito a la heladera para que esté más firme. Hola, Romy. Gracias, Romy. Hola, Laura. Lo que te suma el papel... Manteca. El papel manteca, ¿eh? Sí, te ayuda a enrollar perfectamente. El papel manteca estaba, aparte, enmantecado. En mantecado. Para mandarlo al horno. Exactamente, enmantecado. ¿Usted le pone manteca arriba y abajo? Arriba y abajo. Abajo para que se pegue a la placa y arriba para que se despegue. Bueno, fíjate ahora, Calita. Pionono listo, pionono listo y frío. Lo voy a cortar acá, le voy a hacer un corte en diagonal, porque esto tiene que simular un tronco. Entonces, esto va a ser como una ramita que sale del tronco y esta parte, la vamos a poner por acá, puede estar doblada, fíjate. Así. Y le vamos a poner esta ramita que va a asomar desde ahí, como para que sea igualito a un tronco. Ahí. Lo clavo en Navidad, ¿eh? ¿Se ve? Sí, la semana que viene ya tenemos la fiesta. Con la moto sierra al entro, ¿eh? Esto se hace habitualmente en Navidad. Con la crema de chocolate, Cala, la misma lo vamos a decorar. Una cosa que quiero aclarar para todo el mundo que vi a cocineros argentinos, y que es muy importante. Cuando hacemos los sí y los no, del pionono o de lo que sea, hacemos preparaciones que están bien y preparaciones que están mal. ¿Mal por qué? Porque queremos graficarte a vos que estás en tu casa los errores que te pueden pasar, que son comunes. Pero obviamente uno cuando hace eso mal en su casa, no lo tira. ¡No! Lo reciclamos. ¿Cómo? Por ejemplo, con esto... Hacés de tripas corazón y te lo compras. A ver, podría haber una sección que sea contigua a esta, donde vos terminás y decís, bueno, y con esto hacemos esto, esto, esto. Con el que te salió mal, por ejemplo, con el que te salió seco, podés hacerte unas trufas, podés hacerte un montón de cosas. Con el que te salió gruesito, podés hacer una torta. La próxima vamos a hacer algo con lo que nos salió mal. Pero algunos malinterpretan, piensan que lo que salió mal no lo tiramos. No, no es así. No, tranquilo. No es así, chicos. Que te quede claro, acá no se tira nada. Exactamente. Hay un montón de gente y todos los días se come acá. Se tira cero. Se tira cero. Y que lo que no alcanza para ponerse en el cuerpo, se lo pone en una cajita y se lo lleva a su casa. Exactamente. No se le pasa mucho. Una vez, chicos, que bañaste todo, con el cuchillo, con lo que quieras, le haces las marcas del tronquito, lo decorás con lo que quieras. Mucho bien. Y tenés un tronco de nariz. Por eso viene ese árbol y me llamame tronco. Me interesaría que si nos puedes repetir los componentes de ese coso de chocolate, por favor. El coso de chocolate tiene 200 gramos de manteca pomada, tiene 500 gramos de dulce de leche que primero batiste. Después de eso le agregas 150 gramos de chocolate derretido y 360 gramos de crema semibatida. Hacés una crema de chocolate tan rica que vas a rellenar. Es el tronco de la vida. Bárbaro y espectacular.